Bueno, ha sido un paro contundente a nivel nacional, a nivel provincial y bueno, en cada localidad que se ha podido organizar el sector más combativo, digamos, se han dado manifestaciones de distinto tipo bueno, porque va creciendo y es importante el rechazo a las políticas económicas del gobierno nacional, que viene impactando muy fuerte en el bolsillo de los trabajadores, de los jubilados, de los sectores populares entonces, bueno, el descontento es importante y bueno, donde se le puede dar una organización, una vía de expresión a ese descontento, se expresa ¿Quiénes están reunidos acá? Bueno, hay sectores del hospital, la Unión de Trabajadores de Salud docentes independientes, también otro grupo de docentes organizados distintas agrupaciones también políticas, sociales críticas fundamentalmente al gobierno, la política económica pero también a la dirigencia sindical Sí, sí, así es, nosotros, bueno, consideramos, como llamamos la CGT este paro, digamos, arrancado desde las bases, ¿no es cierto? porque ya el descontento social y de la base de los trabajadores es tan importante que largan este paro, ¿no es cierto? un paro que ellos pretenden que sea un paro matero, dominguero, sin movilización nosotros, bueno, nos reunimos en la semana, distintos sectores de trabajadores tanto sindicalizados como independientes y bueno, decidimos impulsar, darle un carácter activo al paro convocar a que nos reunamos, discutamos, debatamos, hagamos una asamblea veamos cómo sigue un plan de lucha para derrotar, digamos, este plan económico que es enteramente en contra de los intereses de los trabajadores, digamos entonces, bueno, a partir de eso surgió esta actividad ¿Marcada la pérdida del poder adquisitivo en estos últimos meses? Sí, tenés en cuenta que se vienen firmando paritarias del 15% cuando la inflación ya está cercana al 15% la medida por el INDEC, ¿no es cierto? después una devaluación del 40% del peso en estos últimos meses que eso también impacta en los precios los tarifazos son impagables los servicios básicos como, bueno, la luz, digamos es impresionante lo que ha aumentado bueno, todas cuestiones que van impactando en el bolsillo de la gente y que hace crecer el descontento por otro lado, tenemos una bicicleta financiera que no para endeudamiento a tasas siderales de cerca del 50% bueno, ahora la convocatoria al Fondo Monetario Internacional que todos sabemos lo que implica que el Fondo Monetario empiece a regir la economía de un país ajuste en los sectores populares ajuste en educación, ajuste en salud y bueno, todas medidas que impactan a la clase trabajadora nosotros estamos impulsando que el gobierno reciba el mensaje de los trabajadores y cambie la política económica porque en definitiva nos va llegando a una carestía cada vez mayor y a la ruina de la clase trabajadora y a la ruina de la clase trabajadora